¡Hola los hermosos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, bienvenidas a mi canal, yo soy Yasmin, por si tú no me conoces te invito a suscribirte a este canal súper súper bonito, de muchas cosas, te va a encantar y pues en el video de hoy les traigo este maquillaje súper lindísimo para una ocasión especial, pero para cualquier otro día está perfecto, espero que les guste mucho, mucho, mucho y no te olvides de darle un like, suscribirte, compartir este video si te gusta, te mando muchos besos y pues sigue viendo el video Bienvenidas a mi polvorón, o sea a mi cara, empezar con mi tono de transición que es de la paleta Bisú, que es el bronceador y este me gusta utilizarlo para guiarme, para tomarlo de base en mis maquillajes y ya traigo base, correctores y puse en mi párpado corrector y lo sellé con polvo, ¿ok? y ya encima voy a poner mi tono de transición lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado fijo ya que tenemos el tono que nos gusta voy a tomar esta paleta de Helden y voy a volver a utilizar el tinto esta es una paleta de tonos como neutros y voy a agarrar el tinto que trae esta paletita y lo voy a aplicar abajito de lo que hicimos ahora con una brochita para difuminar pero no tan gordita, un poquito más chiquita voy a tomar esta sombra que es de Heika y se llama Satin y es como un rosita rojo y está bonito, entonces lo vamos a aplicar fíjense que las sombras de Heika no sueltan polvo ni nada, están como húmedas son raras pero están bonitas voy a aplicar en la esquinita de mi ojo hacia adentro ahora voy a tomar otra sombra pero esta es de Adara y esta es como rosa fuchsia y voy a tomar un poquito con mi brocha igual para difuminar pero más chiquita y lo vamos a aplicar en la esquinita hacia arriba es como para marcar profundidad pero en tonos rosas igual hasta la esquinita del ojo, no hasta adentro con la primera difuminamos todo para que no se vean parches ahora con una brochita sintética un corrector, este es de Bisú en el tono 14 no, en el tono 4 vamos a partir nuestro párpado de esta manera yo lo voy a partir más arribita para que mi ojo se vea más grande y con una brochita planita chiquita así voy a aplicar esta sombra que es como doradita y se llama Retro y es de Heika también y la voy a aplicar encima del corrector porque voy a aplicar glitter dorado bueno, es como plata doradito y pues para que no se vea todo feo encima del corrector hay que aplicar abajo del glitter la sombra del color del glitter y ahora para marcar un poquito de profundidad más voy a tomar esta paleta de Bisú en el tono 12 voy a tomar el cafecito pero el más clarito y lo voy a poner solo en la esquinita hacia adentro difuminándolo un poquito con el dorado ahora voy a tomar un glitter dorado que es este, déjense los enseño bien y este también es de la marca de Glitter Injection los pueden buscar así en internet en su página www.glitterinjection.com en la cajita de información se los voy a dejar los links o en Instagram se me pasó decirles que antes de aplicar el glitter delineen sus ojos porque si ponen el glitter y después delinean el delineado se va a ver así como entre empedrado, así feo entonces hacen su línea de gato y encima con cuidadito pegan el glitter, ¿ok? entonces yo tengo un video de cómo delinear tus ojos si tú no sabes te lo voy a dejar aquí arribita y bueno, voy a agarrar el glitter con una brochita sintética estos me gustan porque no ocupas pegamento ni nada lo aplicas directamente como una sombra y está muy chido eso y lo voy a empezar a aplicar yo quiero que quede más concentrado al inicio y ya al final solamente como brillitos ya me puse las pestañas postidas en lo que se me seca el pegamento vamos a terminar la parte de abajo de los ojos y voy a tomar el color de esta paleta el tintito rojizo y lo único que voy a hacer es aplicarlo debajo de mis pestañas y la línea de agua la delineé con un lápiz de Bisú en tono como... no es blanco es como perlado entonces voy a retirar todo el polvo y así ya todo mi maquillaje con ese polvo hay que aprovecharlo niña no malgasten estoy utilizando el iluminador de Cermat que saben que está súper lindo y voy a agarrar una brochita así chiquita y voy a iluminar el huesito de la ceja y vamos a llevar una gotita aquí en el lagrimal voy a contornear mi rostro con mi paleta de Hilden mis mejillas voy a estar poniendo este rubor de Bisú en el tono 20 coral y de iluminador otra vez el de Cermat que se conecte con la ceja puntita de la nariz ya la voy a estar utilizando este de Colourpop que me lo regaló una amiga que tiene un canal en Youtube también por si la quieren ver si se llama Andrea Rico búsquela y se llama este es en el tono Trap voy a utilizar un color más tinto y así también se ve súper bonito pero en esta ocasión yo quiero los labios un poquito más naturales aquí en el centro para que nuestros labios se vean un poquito más grandes voy a estar aplicando este de Adara en el tono 02 espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje como a mí de verdad está precioso y también les quería enseñar estos dos outfits este que traigo puesto que es de Runway en la página sale como con un moñito aquí niñas pero o sea yo que no tengo nada casi se me ve todo entonces esto sí es a considerar si tú tienes mucho gusto no te recomiendo este trajecito porque se te va a salir todo y si me sigues en Instagram ya me lo debiste de haber visto está súper bonito miren son unos como unos churcitos de todas formas ahorita les voy a dejar un videíto para que vean cómo se ve y un topsito a mí me encantan este tipo de trajes y este que pues la verdad sí está medio provocativo también niñas o sea yo no pensé que estuviera tan abierto un videíto para que vean cómo se ve este y me encanta porque la tela no se transparenta ni nada miren les voy a dejar los links aquí abajo en la cajita de descripción les quiero muchísimo 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 y dejen les mando los saludos los saludos en este video son para Damaris Rizo Paulina Muñoz Daniela Reyes Jose HR y Alondra Salazar un abrazo y un beso para todos ustedes mis hermosas los quiero muchísimo muchísimo y nos vemos muy pronto en un próximo video bye